Este accidente se registró sobre la calle independencia esquina con la endericosa en la colonia hoja del maíz en tierra blanca veracruz el motociclista circulaba sobre la avenida y una unidad taxística se le atravesó resultando con algunos golpes y lesiones mientras tanto el taxi se detuvo metros más adelante resultando con daños materiales de los hechos toma conocimiento elementos preventivos y oficiales de tránsito del estado